Y seguimos avanzando en esta interesante historia, y este capítulo número 3 promete ser bastante bueno, ya que posteriormente se va a realizar lo que viene siendo el encuentro entre Takahisa, Aki y Masato, lo cual estoy esperando con ansias para saber exactamente qué sucederá al respecto. Antes de iniciar, salud y agradecimiento muy especial a Saúl Condori, nuevo miembro zen de la soberanía del canal, el rango más alto de membresía, muchas gracias amigo por ese increíble apoyo, me alegra que te guste tanto el contenido. Ahora sí, mis youtubers, continuemos. Estaban sentados en uno de los sofás de la sala de estar. Aki y Masato se encontraban sentados delante de ellos y los demás se encontraban sentados a su alrededor. Había pasado mediodía desde que Aizia les explicó la situación. Había llegado el momento de ver si habían tomado una decisión firme. Como ya habrán escuchado de Aizia, hemos encontrado a Takahisa-san. Actualmente se encuentra en el castillo real de Galwar y sabe que los dos están a salvo. Él quiere reunirse con ustedes, pero primero quiero preguntarles. ¿Qué quieren hacer? Ryo fue directamente al punto. Iré. Quiero ver a Oni y Chen. Aki respondió sin vacilar. Esa era una respuesta esperada. Ryo se volteó en dirección de Masato. ¿Qué hay de ti, Masato? Tim. Yo también quiero verlo. Especialmente si él quiere verme. Masato mostró una expresión pensativa mientras consideraba sus sentimientos una vez más. Entendido. Además, como esperábamos, Takahisa-san dijo que quiere hacerse cargo de ustedes dos. ¿Qué harán al respecto? Quiero ir con Oni y Chen. Aquí parecía dudar un poco. Ya que respondió con los ojos vagando por el suelo. Yo. Como dije antes, si no parece que vaya a poder regresar fácilmente, entonces quiero quedarme contigo. Tengo que mantener mi promesa con Arslan y además necesito que supervises mi entrenamiento. Masato tampoco parecía estar completamente seguro de su respuesta ya que su tono era algo rígido. Takahisa es el héroe del reino de Saint-Steller. Puede que ya lo hayan escuchado de Celia-sensei, pero ese reino es bastante cerrado y sus asuntos internos son desconocidos. Existe la posibilidad de que si van con Takahisa-san, no nos volvamos a ver tan fácilmente. Ryo miró a Celia, quien estaba escuchando la conversación desde un costado, mientras trataba de adivinar cuáles eran los temores de Masato. Sin embargo, la explicación estaba dirigida a Aki. Aki parecía querer decir algo respecto ya que apretó los labios firmemente. En cuanto al reino de Galwark, ellos han decidido no hacer nada que vaya en contra de los deseos de Satsuki-san. No tienen intención de usar a Miharu-san como rehén o usar la relación que tienen con Satsuki-san. Dicho eso, no hay garantías de que lo mismo se aplique para el reino de Takahisa-san, aunque parecen el tipo de personas que priorizan a su héroe sobre todas las cosas. Desconocemos todo lo demás, Ryo miró a Aki y Masato una vez más. Bien, esta es la última vez que preguntaré. Si van a ver a Takahisa-san, quien está acompañando por alguien con poder, puede que estén restringiendo la libertad que tienen ahora. Puede que las cosas no vayan como se esperan e incluso puede que sean tratados injustamente. A pesar de eso, los dos quieren ir al castillo para ver a Takahisa-san, no es así. Sí. Sí. Aki y Masato tragaron saliva y asintieron. Entendido. Mañana, o más bien, hoy a mediodía, los llevaremos al castillo. Con eso decidido, hay algo más de lo que me gustaría hablar. Ryo miró a Aki con una expresión seria. Aki mostró una cara confundida y lo miró de regreso. Inseguro de cómo comenzar la conversación, Ryo se puso a pensar por un momento antes de ponerse a hablar. Voy a contarles a todos lo que he estado escondiendo. Ya se lo dije a Latifa, a Celia Sense y a Miharu-san, pero esto será nuevo para Sara-san y los demás. Tengo los recuerdos de mi vida pasada. Primero, Ryo dirigió su mirada al sofá que se encontraba en un rincón de la habitación. Ahí, Sara, Ophia y Alma estaban sentadas juntas. Recuerdos de tu vida pasada. El tema repentino hizo que Sara y las demás abrieran sus hermosos ojos por la sorpresa. Al lado de ellas, la expresión de Latifa también cambió. ¿Recuerdan la reunión que tuve con los ancianos antes de llevar a Miharu-san? Aki, Chan y Masato a la aldea. Cuando me preguntaron cómo fui capaz de enseñarles el idioma de este mundo y si conocía el idioma del mundo de dónde vinieron, preguntó Ryo. Sí. Sara y las demás se miraron entre sí y asintieron. En aquel entonces, las chicas habían asistido a la reunión entre Ryo y los ancianos, pero Ryo no había respondido directamente a la pregunta. Por tal motivo, las chicas habían sentido curiosidad en el tema desde aquel entonces, pero decidieron no preguntar en muestra de consideración. Es porque tengo los recuerdos de una persona que nació en el mismo mundo que Miharu-san y los demás. La primera vez que los traje a la aldea, le conté toda la verdad a los ancianos, pero no pude encontrar el momento adecuado para contárselo a ustedes. Lo siento por dejar pasar todo este tiempo. Ryo asumió una postura correcta y bajó la cabeza. Sara y Alma fueron las que hablaron primero. No, no tienes que disculparte. Es verdad, sabemos que era una situación particular. Más bien, deberíamos agradecerte por habernos contado tu secreto, Ophia añadió esas palabras con una sonrisa. Ryo estuvo cerca de sonreír al escuchar eso, pero la verdad que estaba a punto de revelar hizo que se moridera los labios. Gracias. Siguiendo con el tema principal, lo que estoy por contarles es algo que incluso Miharu-san no sabía hasta hace poco. Mirando a Aki una vez más, Ryo continuó con su explicación con un tono algo vacilante. Imaginar la reacción de Aki le asustaba un poco, pero tenía que decirlo de todas formas. ¿Es algo que realmente deberías decirnos, Ryo? No debes forzarte por nuestro bien. Celia parecía ver la sombra en la expresión de Ryo, por lo que expresó su preocupación por él con un tono amable. Sin embargo, Ryo ya había tomado su decisión por lo que reanudó su discurso. Esto es algo ligeramente relacionado en la segunda noche del banquete. Hubo un incidente donde algunos intrusos se infiltraron. Yo ayudé a restringir a los criminales y fui recompensando por el rey de Galois con el título de caballero honorario. Acabas de decir, caballero honorario. Esa revelación hizo que Celia, un ex miembro de la nobleza, mostrara una expresión atónita. Sin embargo, los demás no parecían entender su significado ya que lucían aún más confundidos. Es un rol importante, preguntó Sara. Sí, sí. Es un título prestigioso que se le otorga a las personas que consiguen logros militares impresionantes. Ese título les da derechos especiales, pero ningún deber a cambio. Los caballeros honorarios tienen el mismo rango de un conde o un noble de clase alta, así que raramente son nombrados. Celia miró a Río cuidadosamente. Tim, en otras palabras, ahora te convertiste en un noble del reino de Galoark. Masato fue directamente al punto. Bueno, básicamente. No es como si estuviera sirviendo al reino de Galoark y tampoco tengo que hacer nada en particular. ¿Pero qué tiene que ver tu nuevo título con tu vida pasada? Alma mostró una expresión confundida. Al ser nombrado caballero honorario, me permitieron usar un apellido. Haruto era el nombre de mi vida pasada y, por varias razones, hice que mi apellido también fuera el mismo que el de mi vida pasada. Al escuchar las palabras de Río, Aki comenzó a mirarlo con una expresión aturdida. Su corazón estaba latiendo fuertemente. ¿Cuál era tu apellido? Oni-chan. Latifa se dio cuenta del cambio en la expresión de Aki y adivinó lo que estaba pasando, así que interrumpió la conversación para hacer la pregunta que iba a conectar los cables sueltos. Amakaba. Haruto Amakaba. Ese es el nombre que adquiría al ser nombrado caballero honorario. También era el nombre que tenían en mi vida pasada, donde era el amigo de la infancia de mi Haru-san y el hermano mayor de Aki-chan. Río miró a Aki fijamente y habló con un tono solemne. Todos los presentes aparte de Aisia, Latifa y Mi Haru, quienes ya estaban al corriente, mostraron expresiones sorprendidas. En el caso de Aki, su rostro se volvió completamente inexpresivo. Después de unos segundos, Aki apretó los dientes con amargura. Al mismo tiempo, todos los demás que acababan de escuchar las noticias gritaron al mismo tiempo. Te-gui-u-e. Espera, que-e-e. Masato se quedó boquiabierto, mirando entre Río y Mi Haru varias veces. ¿Por qué? Aki habló mientras mostraba una expresión incrédula. Enojo, confusión y autocontrol, esas eran las emociones que se estaban arremolinando en su pecho. La chica trató de decir algo, pero cada vez que abría la boca, cerraba los ojos para suprimir la ira que sentía. Esperen un momento. No entiendo lo que está pasando. Primero que todo, no sabía que Aki-ne-chan tuvo un hermano antes de que nuestros hermanos se casaran. Masato no parecía saber nada acerca de la situación de Aki antes del divorcio. No es cierto. Aki murmuró en voz baja. ¿Eh? Pero. Pero él estaba justo ahí. Sin entender lo que estaba pasando, Masato se volteó hacia Río y Mi Haru. Es la verdad. Aki-chan tenía un hermano mayor llamado Haru-kun. Ya que soy la amiga de la infancia de ambos, puedo testificarlo. Mi Haru había permanecido en silencio para que Río pudiera explicar la situación con sus propias palabras, pero, llegados a ese punto, decidió intervenir. No es cierto. Mi hermano no se llama Amakaba Haru-to. Se llama Sendou Takaisa. En este momento, soy Sendou Aki. Como podría conocer a alguien que nunca nos llamó. Incluso cuando mi mamá no hacía más que llorar y se enfermó por trabajar en exceso. Aki gritó con una voz llena de emociones. Aki-chan. Escucha lo que Haru-to-san tiene que decir. Él no. Mi Haru objetó con una expresión frustrada, pero la interrumpieron. Está bien. Eso no cambia el hecho de que Amakaba Haru-to nunca hizo algo digno de un hermano mayor por Aki-chan. Ahora él está muerto y yo no soy Amakaba Haru-to. Así que no hay razón para me comporte como su hermano mayor a este punto. No puedo decir algo egoísta como eso. Ryo detuvo a Mi Haru con un tono tranquilo. En lugar de nubes oscuras naciendo sobre ellos, era como si un tifón repentino hubiera irrumpido en la habitación. Las chicas que no estaban involucradas en el asunto se quedaron mirando en silencio. Al comienzo se miraron entre sí para ver si debían intervenir, pero al final decidieron dejar que la conversación continuara por un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Si solo. Si solo te hubieras callado al respecto. Si solo no me hubieras dicho que eras esa persona. Aquí. Quería respetar a Ryo ya que era la persona que la había salvado. Ella habría sido feliz si no hubiera descubierto la verdad. Ryo debería haberse quedado callado al respecto. Eso era lo que Aki estaba tratando de decirle con la mirada. Sin embargo, Ryo miró a Aki en silencio. El chico estaba tratando de decirle con su mirada y con su expresión que era necesario que ella supiera la verdad. Porque hay algo que todavía no te he dicho. Creo que es algo que tú y los demás deban saber. Durante el tiempo que vivimos juntos, comencé a percatarme del odio que sentías por Amakaba Haruto. Es por eso que sabía que te ibas a molestar si te contaba mi vida pasada, pero era necesario que te contara la verdad. Algo que todavía no me has dicho. Aki hizo esa pregunta con un tono lleno de ira. Sí. Te dije que Amakaba Haruto, mi yo del pasado, murió siendo un estudiante universitario, ¿no? En el momento que ese nombre salió de su boca, Aki hizo una mueca, por lo que Ryo tuve que rectificarse antes de continuar. Es verdad, Ryo le había dicho eso. Aquí parecía recordarlo, pero no asintió. Mi Haru-san fue invocada en este mundo cuando tenía 15 años, en su primer año de preparatoria. Yo tengo su misma edad y fallecí a los 21 años, en verano de mi segundo año de universidad. Sin embargo, aunque fallecí después, renací en este mundo antes que todos ustedes fueran invocados. ¿No crees que es extraño? Explicó Ryo. Ah, incluso Aki, cuya sangre estaba hirviendo, se dio cuenta de la discrepancia en la línea temporal. Cuando entré a la preparatoria, regresé a la ciudad donde crecí para vivir solo. Por casualidad, entré en la misma escuela que mi Haru-san, por lo que yo también fui testigo de su desaparición. Inmediatamente después de que cumpliera 20 años, fui a visitar a mi madre por primera vez en 13 años. ¿Fuiste? ¿Dónde mi mamá? Después de que desapareciéramos. Aki mostró una expresión sorprendida. Sí. En aquel entonces, mi padre me había mantenido tu situación en secreto, así que no sabía que también habías desaparecido, así que le pregunté a mi madre cómo estabas y ella me dijo que te encontrabas bien. La situación no era clara, por lo que Ryo explicó las cosas con un tono ligeramente incierto. Existía la posibilidad de que su padre hubiera estado al corriente de la desaparición de Aki y que hubiera decidido no contarle al respecto a propósito. Ok, está bastante interesante este acontecimiento. Me espero mis amigos que estén disfrutando de este resumen porque cada vez se coloca mejor. De ser así, recuerden apoyarnos con su like, comentario y compartir el contenido con sus amigos en redes sociales. Ya vamos con la continuación, así que no dejen de utilizar esa playlist que les está saliendo en pantalla. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gutomers.